Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo y te doy la bienvenida a mi canal aquí a un nuevo video, un nuevo revisado sencillo. El día de hoy me hace mucha ilusión este video porque hace tiempo que quería tener este micrófono que tengo ahora en mis manos y le vamos a hacer el revisado sencillo. Es el MK200 de Sennheiser. Sennheiser, Sennheiser, Sennheiser. No sé cómo se pronuncia realmente, pero todos le decimos Sennheiser. Y bueno, el MK200, no sé si lo dije mal antes. Pero bueno, por fin ha llegado. Creo que salió el año pasado, lo lanzaron o algo así, el 2020. No estoy tan seguro. Vamos a ver las especificaciones, vamos a ver el desempaquetado como siempre lo hacemos en este video, en este canal. Pero voy a dejar pasar un tiempo, lo voy a probar para poder darle mi opinión definitiva al final del video. Después de haber editado y escuchado un poco cómo va este micrófono. Así que comencemos con este revisado sencillo de los MK200 de Sennheiser. En el mundo actual de los medios digitales, se sabe que es más fácil ver contenido de mala calidad de video que con mala calidad de audio. Por eso es importante asegurarse de que nuestra voz esté presente y bien definida. ¿Eres un creador de contenido o bloggers? Es igual. La marca ahora nos dice que capturar audio en ambientes ruidosos ya no es un problema. Ahora nos vamos a lo que es el desempaquetado o el contenido de la caja. Y podemos ver la marca, el nombre del modelo y todo eso que es muy bonito. Una vez que abrimos la caja nos encontramos con algunas especificaciones del setup que tenemos en el interior de esta. Encontramos además del micrófono una guía rápida, una guía de seguridad, lo que se conoce como manuales. Así como también una bolsa de traslado o una bolsa con cordón que se conoce en la página web. Lo que me llamó mucho la atención es el Dead Cat o Gato Muerto Peluche que aquí le dicen Caperuza Antiviento Peluda del modelo MZH2. Y aquí ya nos encontramos con dos cables espiral TRS a TRS con bloqueo. Así como también un cable espiral TRS a TRRS con bloqueo. Me pareció bastante interesante que tuvieran estos dos cables ya que no todas las marcas lo incorporan. Ya sea para cámara o para dispositivos móviles. Y finalmente encontramos aquí el micrófono, el MK-E200 de la marca Sennheiser. Muy bonito por lo demás. Ok, y aquí tenemos el micrófono. Así es como se ve, tengo con todo aquí. El micrófono es de ese tamaño para que tenga una referencia. Es muy pequeñito, así se puede ver. La marca dice que es un micrófono compacto y elegante. Y sí, es muy pequeñito. No sé si elegante, eso no lo vamos a valorar aquí. Bueno, en las cámaras se ve muy bien y muy chiquitito. Lo que no importa es la función. También me llamó la atención, como les dije, trae dos cables. El cable TRRS para el móvil y el cable TRS para las cámaras de diferentes modelos. Y también me llama la atención, yo no estaba acostumbrado al sistema de acople. En donde hay que enrollarlo, enroscarlo para poder ponerlo en el micrófono. En primera instancia me parece un poco extraño poner el cable delante, por delante del micrófono. Y no por atrás, como estaba acostumbrado siempre. Eso me llamó mucho la atención. Así como también el deadcat, o como ellos le dicen, caperuza antiviento peluda. Que es un deadcat que me llamó la atención y no de buena manera. El MK E200 cuenta con una protección antiviento, que ellos le llaman caperuza antiviento. No sé por qué. Así como también una absorción de choque. Básicamente es un soporte de impacto que viene incorporado dentro del micrófono. La mayoría lo trae fuera. Estas dos características combinadas aseguran las grabaciones de audio más limpias posibles. Mientras se graba un video en movimiento. Eso del video en movimiento lo vamos a probar quizás más adelante. Haremos una comparación con otro micrófono que es su directo competencia. Que es el que yo siempre he recomendado que tengo acá. De la marca ROW. La caperuza antiviento peluda, que ellos le llaman o el deadcat. Sí, es muy bonita, suave y todo. Pero ya al ponerlo o al tocarlo o al sacarlo. Ya le he sacado algunos pelos. No sé si se ve ahí, pero ya le saqué algunos pelos. Y eso no me ha gustado. También es un poco incómodo poder ponerlo y sacarlo. Incluso cuando está puesto es incómodo atornillar el cable o acoplarlo. Bloquearlo para que no se salga. Entonces hay que sacar el deadcat o la caperuza para poder acoplar y bloquear el cable. Entonces eso me llamó la atención y de momento no me ha gustado mucho. Poco a poco creo que se va quedando sin pelos esto. No lo sé. Pero todo sea por mejorar el audio. Todo sea porque suene mucho mejor y el viento no entre en nuestras grabaciones. También hay que mencionar que el micrófono es direccional. Por lo tanto, si hablamos de lado, del costado o por atrás, no se va a oír. Yo creo que no se va a oír mucho. Ya que al ser un micrófono direccional solamente recibe de una sola dirección. En este caso del frente, por eso va arriba de la cámara y direccionado hacia el micrófono. Directo va la voz. En este caso como para Blogger o lo que queremos grabar. Siempre en dirección de frente al micrófono. También se agradece. Hemos tenido una mala experiencia anteriormente con otro video. Se agradece la bolsita de traslado. Aunque pienso que en su momento será muy útil para poder tener aquí todo el material. Todos los componentes. Y simplemente cerramos. Y ya podemos trasladarlo e ir a probarlo a distintos lugares. Un micrófono direccional en la cámara con protección contra el viento y absorción de impactos incorporados hacen que las grabaciones suenen más limpias que nunca para mejorar el audio de la cámara. El MKE200 cuenta con una cápsula supercardioide que proporciona enfoque y detalle mientras rechaza el ruido de fondo no deseado. Este micrófono direccional, ideal tanto para Blogger como para videógrafos, mejora el audio de la cámara y aporta claridad en sus grabaciones. Incluso para poder hacer una voz en off como lo he hecho en este video. Y si, lo he usado como micrófono para hacer la voz en off que ustedes han estado escuchando. Y ahora solo queda esperar un tiempo porque vamos a ir a probarlo. Vamos a ir a grabar otro video para poder ya darle de una buena vez mis impresiones al final de este video. Y bueno, a ver cómo nos va. Y más adelante pienso que voy a hacer una comparación con este que ya les mostré, el root que siempre he recomendado. Así que ahora vamos a probarlo en detalle. La marca ha diseñado este micrófono para que sea compatible con cámaras y dispositivos móviles. Diseño compacto con un acabado elegante y estilizado. Protección contra el viento y montaje de suspensión interna integrado para minimizar el ruido de la manipulación. Conectividad TRS y TRRS de 3,5 milímetros 1 octava de pulgada intercambiable para su uso con cámaras de SLR y sin espejo o un dispositivo móvil. Montaje estándar de zapata fría para uso universal. Funciones sin batería. Y sí, han pasado tres semanas para poder probar muy bien este micrófono. Y de hecho, el video anterior del Hotel Pacífico fue grabado todo con este micrófono. Hubo mucho viento, se los dije ahí, entonces para que puedan compararlo, no sé, o para que puedan escucharlo. Y definitivamente no me ha gustado el dead cat o la caperusa de antiviento que ellos le dicen porque es muy incómodo poder poner el cable o hacerlo el bloqueo. Incluso para ponerlo sobre la cámara en las zapatas frías también es muy incómodo poder ponerlo. Y claro, los pelitos ya se me han salido bastantes, pero encontré como la solución entre comillas que es simplemente tomarlo y subirlo. Creo que eso con el tiempo va a desgastar el elástico, pero ahí podemos ponerlo en la cámara, podemos apretarlo de alguna forma y ahí se puede quedar directo. Pero si no lo subo, como es que tocaría el dead cat, incluso para poder bloquearlo también tengo que subirlo, como cuando uno toma a un animal. Así hay que hacerlo para poder ya de una vez poner el cable, enroscarlo más que todo. Más adelante haré otra comparación con otro micrófono que a mí me gusta mucho, el que más me gusta, que ya lo he recomendado en este canal. Y sobre todo en cuanto al diseño que este tiene, que pienso que el sonido de alguna forma al tomar la cámara puede pasar, no sé. Y en cuanto al sonido me ha gustado mucho, pero pienso que este está hecho para un dispositivo móvil más que para una cámara. En la comparación que haré más adelante creo que llegaré a un resultado definitivo, pero por el momento no lo voy a usar sobre la cámara, si lo voy a usar con el celular. Tengo que decir que lo que me ha gustado es que es muy pequeñito, es muy portable y eso también le da un plus al ser algo tan pequeño, poder transportarlo y que tenga un buen sonido. Un sonido bastante aceptable, mucho más que la cámara, mucho más que un dispositivo móvil. Ese ha sido el revisado sencillo de este micrófono, el MKE200 de la marca Sennheiser. Creo que así se dice. En fin, dejamos hasta acá el video, espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, déjame un dedito para arriba porque eso me motiva mucho para poder seguir haciendo más contenido aquí en el canal. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo el contenido que voy haciendo cada semana. Y ya por lo pronto nos vemos en unos días con un video nuevo, se me cuidan mucho y deseo de todo corazón que estén muy bien. Chau, 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 chau. Son Haisa, alo, alo, alo.